Hola chicos que tal como estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy donde veremos cómo desarrollar y cómo obtener todos los premios de esta misión secundaria antes de empezar como siempre recordarte que puedes apoyar al canal con tu like y con tu suscripción como verán el día de hoy nos llegó por correo las primeras dos llaves esas son las dos primeras y únicas que llegarán por correo las siguientes llaves llegarán mediante un calendario en el cual nos darán dos llaves diariamente y esto básicamente servirá para pasar dos dificultades es decir por ejemplo nivel 5 y nivel 4 ya luego en cuanto a cómo obtener rápidamente estos objetivos como verán aquí la misión nos pide que derrotemos a ciertos oponentes en cualquier modo de juego y está funcionando actualmente o está contando al derrotar a los oponentes en duelos entonces como verán por aquí yo le hice un duelo a esta elza bloston y pude obtener así ya rápidamente los objetivos dejaré por aquí tal vez la lista que utilicé para derrotar a algunos campeones otro par más él no los busqué porque esos los hice en el camino ok bien ya en cuanto a la misión o cómo va a funcionar esta misión como verán ahí tenemos tres llaves la primera parte está abierta porque es la primera misión y luego las tres siguientes pues irán activando de acuerdo vayamos consiguiendo las llaves que ya veremos también el código para poder activar la segunda sección así que básicamente son cuatro semanas en un solo mapa bien entonces para resumir rápidamente para conseguir yo el cofre o la caja fuerte tome el camino que inicia con ojo de halcón con jabón y termina con buitre ahí yo obtuve ya este baúl o esta caja fuerte en el cual pues nos pide que coloquemos el código y el código para obtener ya la segunda llave para desbloquear la segunda parte del mapa es 3 1 7 4 al colocar este código abriremos la caja fuerte y esto nos dará otra llave que básicamente servirá para desbloquear como verán aquí la segunda sección del mapa en esta segunda sección del mapa será muy similar encontrar la caja fuerte abrirla mediante una contraseña y esto nos dará acceso a la tercera parte del mapa y así sucesivamente así como chicos eso básicamente lo más importante que hay que saber sobre esta misión por ahí hay algunos bugs que raro no pero ya nos arreglará acaban en el transcurso de las próximas horas ya les dejaré por aquí con el resto de las peleas que hice en la pasada en la cual obtuve el baúl así como chicos es todo por el le doy espero que este vídeo les haya gustado si fue así recuerden dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y conmigo estará ya como siempre hasta un próximo vídeo bye bye no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.